A ver, plática de eso. La necesidad de dar la alegría mexicana, la alegría de Jalisco, del mariachi. Soy de Jalisco, soy de Jalisco, soy de Jalisco. Entonces, ¿te gusta la música chera, la música de mariachi? Me gusta la música bravilla, me gusta los bandetes que no están elegantes, me gusta el guapango, el peluche. La música mariachi. Ahora, ¿nos puedes regalar un pedacito de tocar? Una canción que tú digas. Aquí está. Bueno, a mí, para mi cantante favorito es Juan Gabriel. Y puede ser. Probablemente ya de mí te has olvidado, y sin embargo yo te seguiré esperando. No me he querido ir, para ver si algún día, en el que tú quieras volver, me encuentras todavía. Por eso aún estoy, en el lugar de siempre, en la misma ciudad, y con la misma gente. Para que tú al volver, no encuentres nada extraño. Y sea como ayer y nunca más dejarnos, probablemente estoy viviendo demasiado. Se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. Bravo, bravo. No. 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 No.